Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad gráfica de barras. En la lección construíamos gráfica de barras en la sección número 16. Esta es la clase número 1 y nuestro objetivo es leer gráficas de barras sencillas y conocer su utilidad. Los materiales a utilizar, papel cuadriculado y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 184 y en la página libre de texto del estudiante 138. Soy la docente Andrea Michele Galea. Entonces para ello vamos a empezar recordando cómo nosotros entonces podemos organizar los datos de una investigación o de alguna encuesta que nosotros deseamos aplicar. En este caso pues para organizar los datos podemos utilizar una tabla o un cuadro como estas que aparecen aquí al lado derecho. También las gráficas nos sirven para visualizar los resultados de la organización de los datos. Por ejemplo nosotros podemos realizar una tabla para organizar los datos donde aquí por ejemplo tenemos la fruta preferida y donde nosotros colocamos las frutas que fueron mencionadas y la cantidad de personas en este caso de niños y niñas que escogieron esta fruta y también la podemos representar en un cuadro donde colocamos la cantidad de personas que están eligiendo la fruta y pues dibujamos la fruta cuántas veces haya sido elegida. Muy bien entonces esto nos permite tener de una forma más ordenada nuestra información que se ha investigado o se ha recolectado y nos permite también extraer con mayor facilidad la información que necesitamos saber como por ejemplo cuál fue la fruta más preferida o cuál fue la fruta menos preferida por las personas a las que se les preguntó. Para ello entonces vamos a ver que Betty y José hicieron una investigación sobre sus amigos y la organizaron en una tabla. Aquí está la investigación que hizo Betty y José. ¿Qué? Investigaron sobre la profesión que quieren ser cuando sean grandes sus compañeros. En este caso las profesiones que se estuvieron mencionando fue doctor, piloto, policía, bombero. Donde cinco niños y niñas eligieron que desean ser doctor cuando estén grandes. Dos niños y niñas escogieron ser piloto. Ocho niñas y niñas desean ser policía y cuatro niños y niñas desean ser bomberos. Aquí podemos ver nosotros que Betty y José han realizado un gráfico. Donde en este gráfico Betty en su eje vertical ha colocado una escala de uno en uno que representa la cantidad de niños los que han elegido entonces una profesión. Igual José en su eje vertical tiene la cantidad de niños que han elegido su profesión. Solo que José lo ha agrupado de dos en dos niños. Ahora en el eje horizontal Betty tiene las profesiones y podemos observar que tiene las profesiones de acuerdo a la organización de la tabla. Tiene doctor primero, piloto, policía y bombero. Mientras que José podemos observar que ha organizado las profesiones de una manera diferente. Y es que las ha organizado de forma descendente. Es decir, ha colocado la profesión que tiene mayor votos hacia la profesión que tiene menor cantidad de votos. Podemos observar que ellos lo que han construido aquí entonces son unos rectángulos de colores. Muy bien. Ahora, ¿cómo le podemos llamar a esto que Betty y José acaban de realizar y que lo hicieron gracias a esta tabla que han organizado? Muy bien. A esto que Betty y José han realizado y han mostrado aquí en esta cuadrícula con estas barras rectangulares, nosotros a esto le llamaremos gráfico de barras. En la gráfica de Betty y José la escala de las cantidades se representan en el eje vertical que en este caso es este aquí al lado izquierdo y pues las profesiones se representan en el eje horizontal. Si ustedes observan en diferentes formas, pero las están las cuatro profesiones que se estaban organizando en la tabla que se nos da. Incluso cada una tiene la misma cantidad también de personas que votaron por esta profesión que desean ser cuando estén grandes. Solo que el orden está diferente. Muy bien. Entonces dice compare las gráficas de barras de Betty y José y diga lo que encontró. Basándonos en lo que hemos visto, entonces decimos que están ordenadas de forma diferente. ¿En qué es lo que están ordenadas diferentes? Uno, están ordenadas diferente en su profesión, en el eje horizontal. Recordemos que Betty lo hizo de acuerdo al cuadro y a la tabla que registraron los datos, mientras que José lo hizo de acuerdo de forma descendente, desde la profesión más votada hasta la menos votada. Y también tienen una diferencia y están diferente ordenado en su eje vertical, que es donde encontramos la cantidad de niños que han votado por esa profesión. Betty lo tenía en una escala de uno en uno, mientras que José tenía agrupado de dos en dos. Ahora, en la actividad número dos nos dice que observemos la gráfica de barras que hizo Betty y nos diga lo que encontró y respondamos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos niños y niñas representan cada graduación del eje vertical de la gráfica de barra de Betty? Entonces encontramos que como Betty hizo la escala de uno en uno, entonces eso representa una niña o un niño que ha votado por una profesión. Nuestra pregunta número dos dice, ¿cuál es la profesión preferida por los niños y las niñas? Bien, eso lo podemos localizar viendo cuál era el gráfico que tenía más, estaba más alto o que estaba hasta más arriba. O en la tabla lo podemos identificar con el que tiene mayor cantidad de votos. En este caso podemos encontrar que el policía es la profesión que más es preferida por los niños y las niñas que han encuestado. Incluso en el gráfico de barra podríamos observar el color azul que representaba el policía como el más alto, tanto en el gráfico de barra de Betty como en el gráfico de barra de José. Y nuestra tercera pregunta es, ¿cuántos niños y niñas prefieren ser doctor? Nosotros nos podemos ir a las barras y observar cuál fue la cantidad hasta la que se colorió o en la tabla también ver cuál fue la cantidad de votos que obtuvo la profesión de doctor. Y en ese caso encontramos que hay cinco niños y niñas que desean ser doctor. Entonces observemos que la tabla de datos como la gráfica de barra nos ayuda a facilitar y organizar la información que hemos investigado a un grupo de personas o a un grupo de niños, en este caso como lo realizó Betty José sobre un determinado tema. Además que nos permite extraer con mayor facilidad la información que nosotros necesitamos analizar, como en este caso puede ser qué representa la graduación, cuántos niños, cuál es la profesión más preferida por los niños, cuántos niños o niños desean ser cierta profesión o incluso cuántos niños fueron encuestados en total. Entonces nos permite ver mucho con más facilidad quiénes de ellos podemos nosotros extraer alguna información o algún dato que necesitamos sobre la investigación realizada a ese grupo de personas. Entonces el gráfico de barras como la tabla de datos es muy importante para organizar información y poder extraer información como tal, que no solamente la persona que investiga puede extraer información, sino que también otras personas van a poder extraer información fácilmente de estos datos. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.